Sí, eso ha dicho Inés, y bueno, es un poco la posición de nuestro partido y la evidencia, ¿no? Pero vayamos por partes. Torra ha dicho que dará su apoyo a cambio de... Hablar sin tampoco es de autodeterminación. No, vamos a ver, a cambio de... De mantener el relator y todas esas cosas. A cambio del indulto a los presos. Claro, eso, evidentemente. Porque ellos saben perfectamente que en el lío que se han metido, y ahora tienen que sacar a las ratas del agujero. Entonces, esa es la negociación. El indulto a los presos. Pero el indulto va a depender del gobierno que se forme. Porque si Sánchez formara un gobierno, ¿con quién lo tendría que formar para que ese Consejo de Ministros indultara? Bien, pero eso es lo que está detrás de ese mensaje subliminal. Segundo, IZ. Dice que un 65% de los catalanes quieren un referéndum, ¿no? Es lo que ha dicho. No, dice que si en un referéndum el 65% dijera que quiere la independencia, que habría que encontrar el mecanismo para dársela. Sí, pero vamos a ver, si dice eso, es que no sé por qué un 65%. Si es que si se da un... Para empezar, está cuestionando una cosa que no se puede dar, que es la independencia. Y dos, si habrá sido un 50-50, ¿por qué un 65%? Claro, pero si es que este hombre habla, probablemente se habría tomado algún estupefaciente. Lo que te quiero decir con esto es que para que haya un referéndum de autodeterminación, que no lo va a haber, se tienen que dar las circunstancias en las Cortes Españolas, primero. Y ahí es donde tendrán que batallar eso. A día de hoy esa batalla la tienen perdida y la tendrán por siglos. Por lo tanto, que diga lo que quiera. Me parece bien que el señor Ávalos le haya enmendado la plana. Me parece bien que la vicepresidenta del Gobierno haya salido diciendo que el Partido Socialista defiende la unidad de España. Me parece bien, porque es como tiene que ser. Porque si no, no sería el Partido Socialista, ahora no es español. Sería otra cosa. Y a día de hoy, insisto, el mensaje más claro que es el de Torra a Sánchez. Yo negocio contigo si me indultas a los presos. Eso es lo más claro.